...el lugar que dice... ...tú, no podrás callarme cuando parte todo a mi alrededor... ...tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo... Aquí estamos en Lobby Bar y si se llamarían los Panchos serían ellos los Super Panchos. Y esa es la onda, no, buscamos algo que sea muy tradicional... ...y bueno, sobre todo es que sea participativo con la gente... ...nosotros siempre nos basamos en lo que podemos hacer en el escenario... ...no es cierto, pero bueno, la idea es que se produzca ese feedback... ...y bueno, en esta segunda parte vos te vas a quedar... ...y vas a ver que ahora van a subir todos a cantar con nosotros... ...esa es la parte más fuerte de ahora. Se escondieron en el centro... ...y en el baño de un bar que se llaman todos los pies... Bueno, ustedes tienen otra profesión aparte de la música? En mi caso, exclusivamente la música, pero en todos sus rubros... ...productor, músico, cantante, compositor... ...digamos, un amplio espectro vocacional, pero siempre entra la música. ¿Vivís con tus viejos y te mantienen tus viejos? Eh, ¿sabés que sí? No, no, no. No, ya hace rato que ya abandoné todo esto. No, porque es difícil en Mendoza, en el interior, poder vivir de la música. Es complicado, en cualquier lugar del mundo es complicado... ...pero si lo te dedicás profesionalmente a esto, con mucho esfuerzo andás bien. ¿Tu caso cómo es? No, no, yo trabajo. O sea, trabajo en una repartición pública... ...y bueno, en los tiempos libres nos dedicamos a tocar. Es muy difícil, como te decía, hay pocos lugares, hay muchas bandas... ¿Y de qué se trata esto de Super Cover? Super Cover se hace hincapié como de Super decir, bueno, vamos a hacer lo más clásico. En el caso que, bueno, por la edad nuestra no somos nada pendejón. Y bueno, nuestro público es ochentoso, música de los noventa... ...también estamos haciendo algo de lo actual, ¿no es cierto? Como en el caso de Vicentico, no te va a gustar. Vi gente de distintas edades acá. Hay de todo un poquito. El tema que, bueno, uno busca ese target de gente... ...y por eso también es el tema del repertorio que hacemos para tratar de acaparar con todos los gustos. ¿Cómo se ha sentido acá en Lobby Bar? Excelente. La verdad que la gente muy cálida, un público bárbaro... ...que lo estamos pasando, pero genial. Te digo, al menos por lo que nos llevamos acá de Lobby Bar, la frescura de la gente... ...y la onda que le están poniendo, te digo que yo me parece que esto tiene que arretar para rato. Se entregan, a ver, todo. Se vive la libertad, se siente la libertad, envuelve la magia del lugar. ¿Y para dónde se va a entrar, a ver? Se vive la libertad, se siente la libertad, envuelve la magia del lugar. Bueno chicos, mucha suerte y espero que puedan seguir haciendo música por mucho tiempo. No importa si no vivís de la música o no, pero que podás seguir haciéndola para disfrutarla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Música